¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Ya de vacaciones? Pues bueno, tal vez como yo, algunos no tuvieron vacaciones toda la semana y apenas les van a dar los días santos Y por ahí un amigo me contactó y me dijo que oye Pico, ¿por qué no haces una playlist para Semana Santa? Entonces fue como de... Sí, cierto. Tienes toda la razón. Entonces me puse a trabajar en ella y por aquí les voy a explicar un poquito de lo que trae. Así que sin más que decir, pasemos a ver qué canciones vienen en esta playlist. Yo soy Pico Navarro y esta es mi playlist Santa Fiesta. Obviamente esta playlist es muy latina, muy de reggaetón, porque pues es lo que está padre como para bailar y para echarle el desmadre en las fiestas. De entrada tiene todas las canciones que están sonando ahorita en las fiestas. Tiene por ahí también una que otra que es nueva pero que siento que tiene todo el potencial para hacer la canción de las vacaciones. Y no solo es reggaetón, también por ahí metí algunas que son como un poquito más electro. Alguna que otra cantable. Y en general puse canciones que creo que son buenas como para pasártela bien y poner esta playlist ahora sí que en shuffle y que te salga lo que sea y todo puede ser bueno. Esta playlist la puedes usar tanto como si vas a hacer una fiesta casera, como si te fuiste a la playa, como si quieres ponerla en el road trip de camino a algún lado, etc. Recuerden que esta playlist la pueden encontrar en mi Spotify junto con muchas otras playlists como del estilo, por ejemplo tengo la de Pura Pichy Party, la de reggaetón tranqui, reggaetón del viejito, etc. Pues bueno gente, este fue solamente un video chiquito para platicarles de esto. Espero que usen esta playlist y la compartan con sus amigos para que se la pasen increíble en estas vacaciones. Por ahí estaría súper cool que me etiquetaran en Instagram. Si por ahí están escuchando mi playlist, que me suban en sus Insta Stories, estaría súper cool. Ya se fijan ahora, esta fue mi playlist de Santa Fiesta. Amén.